así es pachucos después de creo como dos semanas casi pues nos encontramos nos encontramos pues en esta situación de otra vez el ataque de los de las feministas vaya que ahora sí es necesidad pues ya empezar a dar mi punto de vista y creo que muchos y la mayoría me van a dar el visto bueno no es porque le viene a las personas ni nada pero es que esto realmente si lo veo exageradamente mal la verdad que tiene que ver un monumento es decir las feministas ahí es que te duele más un monumento que quién sabe qué a ver a ver mujeres feministas que hacen este tipo de cochinadas y destrozos esta furia que tienen contra el gobierno el gobierno no tiene la culpa ya les dije muchas veces en el anterior vídeo por aquí les dejo la tarjeta qué carajos es lo que lleva a las mujeres ser violadas o ser este pues no sé llevadas a lugares que ellas no quieren etcétera no ok ya una vez entendiendo ese show porque no utilizan la furia que tienen y el vandalismo que llegan a hacer en estos monumentos porque rayos no ocupan esa energía que tienen para entonces formar un grupo y defenderse todas las mujeres no sé qué me enteré que alguien me violó y que quién sabe qué entonces pues ahora le hace a la persona vayan a a ponerle en su maíz a quien de veras hizo el daño y no monumento no tiene la culpa de nada así que pues por favor ocupen la furia en cosas que si valga la pena van a decir está mal juzgar por tu propia mano si lo ves religiosamente y por la justicia también está mal no lamentablemente como que defenderte y hacer daño en defensa propia hasta creo que te vete el más al bote a ti que al que hizo el daño pero bueno así es méxico pero bueno pues de eso a que estés vandalizando mejor vele a romper su maíz al violador vele a romper su maíz a todos esos vatos este locos que de veras están mal de la cabeza y no hagan este tipo de cosas con eso no no van a ahuyentar a los violadores con eso no espantan a la gente que les hace daño a ustedes las mujeres o sea no debe hacer daño a quien hizo daño no a las cosas las cosas no tienen nada que ver y muchas veces he encontrado casos creo que aquí en pachuca no que suelen asaltar o robar tiendas alrededor hagan de cuenta que o que vienen a vandalizar aquí pero luego se metían en méxico más que nada aquí creo que no se ha visto eso se meten a robar al tiendas que están alrededor no sé qué al copel por ejemplo o algunas tiendas de por aquí se van por unos tacos de a gratis o sea es un ejemplo que les puedo poner e incluso se meten a robar de tiendas departamentales se meten a robar no sea por ejemplo aquí en banco azteca las tiendas de ropa o sea eso que tiene que ver con la manifestación y otra cosa pues dice el aborto legal que más pues casi será será ley será ley será ley para hablar favorito legal pues básicamente como que quieran legalizar el aborto más que nada por ese show de lo que es este por lo mismo de que las violaciones y puedes abortar y quien sabe que pues yo estoy simplemente no sé ni a favor y ni en contra ciertos puntos me hacen decir en ese aspecto sí podría ser legal en este aspecto no así que no estoy ni en contra ni en a favor el reloj está llorando pero no de hecho no pero pues es un decir pues también lo que hicieron las mujeres voy a ver si puede encontrar fotos se metieron a romper cosas allá adentro normalmente se encuentran con una cadena pero pues empezaron a destrozar todo y pues vaya que los cristales por allá adentro 3 2 6 4 4 que está medio enredado quien sepa que dice ahí se lo puede leer las ricas callan las pobres mueren algo así son básicamente como que la temoridad de esta manifestación es como que legalizar el aborto y quien sabe que me parece que nada más como que esta parte y obviamente adentro fue de las más destrozadas y pues de las otras caras me parece que no lo que no entiendo es porque la policía con las mujeres dejan hacer esto no fuera yo haciendo un graffiti en una exposición porque dijo del más eso es ilegal no o sea por favor que haya igualdad no o sea una cosa es igualdad y una cosa es equidad pero en estos asuntos de vandalizar pues creo que tiene que haber una igualdad si a nosotros como hombres haciendo esto créeme que nos meten unos buenos trancasos los los policías imagínense pues no se vale no o sea las mujeres pueden hacer lo que se les plaza de su gana tanto esta como la otra parte nuestra nada rayada me estaba contando mi primo que según esto se van a llevar a cabo como que limpieza por parte de un grupo de lo que es pachuca pero no quiso el gobierno porque según ellos se quieren encargar de la limpieza pues básicamente dice lo mismo que la manifestación pasada por ahí les dejo la tarjeta nuevamente no es necesario leerles mucho la maternidad será deseada ya les dije en caso solamente en que sea una violación es en el único momento que sí estoy a favor y por aquí dice algo tu reloj se limpia las las que las muestras no vuelven pues sí pero morras que tiene que ver el reloj con todo maldita lo que era de querer hacer justicia vete a ya sabes que no estar repitiendo todo el vídeo pero hay pedazos de pico y por aquí es donde se metieron por ahí ya se alcanza a verlo o lo que es la tela nada más y a a a El Espíritu Santo No se ve mucho que digamos Pero bueno Básicamente destrozaron todo allá dentro Y bueno pues chicos con esto terminamos Este video pues esperando ya Que vengan a recogerse Después de este fríazo Que está haciendo ahorita en el centro Y bueno pues ya dejé ciertos Puntos de vista míos, no sé si Alguna de ellas feministas Esté un poco de acuerdo conmigo pero digo O sea el reloj no tiene nada que ver Ahí claramente Pusieron la frase Que va de acuerdo a mi pensamiento Así que no sé qué demonios, pobre El reloj como ellos hicieron El reloj no puede ser exactamente Veremos en cuánto tiempo Y es que para quitar lo que son Las pinturas de esta Cosa que es cantera Pues es bastante difícil Y pues muy trabajoso Poder quitar más que nada la figura De lo que es el reloj Y todo ese show Va a costar un poquito de trabajo Despintarlo pero bueno Este es el asunto Con las feministas Y sus locuras que hacen En sus movimientos Y también no sé por qué Los policías no intervienen en estos En estos ambientes Si fueran hombres Si fueran hombres Créanme que estuvieran encima de nosotros Pidan igualdad ¿Qué tal si les dan igualdad? También que las metan al bote Por andar haciendo esto No hay si no les parece ¿Verdad? Hay si ya no quieren igualdad Pero bueno Así es esto Hay mujeres Que igual están como ya Súper en contra De este tipo de cosas Pero bueno Hay de todo En este mundo Y bueno No sé si también destrozaron esto O creo que esto Ya es del tiempo Del reloj Pero bueno Lo súper feo Fue allá adentro Y esto que están viendo aquí Así que Pues nada más Pues chicos Suscríbanse Dele like Compartan Y díganme también Sus puntos de vista Sobre estos asuntos Y manifestaciones Que llevan a cabo Bastante horribles Para la ciudad Y más que nada En lo que es el Símbolo De nuestra ciudad Y nuestra capital Del estado Y que ya no va a ser Muy fotografeable Que digamos Hasta que lo borre Cámara para chicos It's Night Fury ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!